Bienvenidos a una ruta navideña en autocaravana por el sur de Francia. Empezamos nuestra ruta en un viñedo muy cerquita de Sillean, donde a las 18 horas podéis hacer una cata de vinos, degustación, comprar un poquito de vino y gratuitamente pernuctar aquí. A las 18 horas se abren estas puertas para hacer una degustación, justo la hora ideal, degustar y luego a cenar y dormir. Otro plan interesante antes de marchar de este viñedo, aquí al lado de Sillean, es esta ruta que hay de una horita, casi dos horas ida y vuelta, de 10 kilómetros alrededor del lago del estanque de Sillean. Muy chula la ruta y un buen plan. Llegamos ya a nuestro próximo destino después del viñedo y destino principal de hoy, que es Sillean, la reserva africana del sur de Francia. Sillean es una reserva africana en el sur de Francia, a nada, a dos horas de Barcelona. Y aquí podemos ver 350 hectáreas llenas de animales del África, con cuatro objetivos principales. Uno, la conservación, porque hay un programa de 44 especies en peligros de extinción. Otro, la educación. Otro, la investigación. Y por último, el placer de los visitantes de ver estos animales, que es la vía que económicamente les permite desarrollar los otros tres objetivos del parque. Aquí podemos hacer una ruta que es circular en vehículo, en autocaravana también está permitido camper, y otra ruta que es a pie. Más o menos es una horita, horita y media en vehículo, que se hace el safari, y el resto, que es a pie, es entre aproximadamente, depende con lo que os estéis, pero entre hora y media, dos horas, perfectamente os podéis estar. Y nada, ahora os enseñamos un poco cómo funciona Sillean. Y empezamos por la ruta en coche. Hay dos rutas, una a pie y una en coche por la Reserva Africana de Sillean. La primera en coche es más o menos de una hora y media, nos han comentado, y luego a pie podemos llegar a estar, pues depende de lo que nos entretengamos, pero podemos estar dos horitas más. Más o menos es lo que calculan ellos. No podemos salir del vehículo, no podemos alimentar, si os fijáis no hay vallas, por tanto, dentro del coche. Y nos han dado un mapita donde podemos ver los diferentes animales. Aquí veis el mapa, que está dividido por zonas, la maleza, la sabana, el gran aviario, o vivarium, y estamos empezando por la maleza. Es una ruta circular, o sea que no tiene pérdida. Hay que ir siguiendo al coche adelante o, con su defecto, las señales. Empezamos la ruta por la maleza, ya viendo algún tipo de cabra. Parece que esas cabras eran antílopes, algún tipo de antílopes que pone aquí. Estos son springboks, según el mapa. Es divertido porque tienes que ir buscando la especie. Están todas mezcladas en las zonas, estamos en la zona de la maleza. Están mezclados impalas, springboks, cebras de grebi, bueno, ñus, y entonces tienes que ir más tipos de cabras de este tipo. Y es divertido porque tienes que averiguar qué son. Y esto hemos averiguado que son springboks. Antílopes de Ruan, algo así, de Ruan. Son grandes, ¿eh? Vamos al parque de leones. Peligro de muerte. Ay, a ver. Tenemos los leones, tranquilos, las leonas. ¡Cachorritos! ¿Hay cachorritos? Hay cachorritos. No sé qué hace el trabajador ese. A lo mejor es para echarles la comida repartida. ¡Guau, mira que saca de la vida! ¿Quieres salir? Sí, la leona quiere salir a comer porque sabe que la furgo trae comida. Los leones. ¡Ay! No, es un león y sus leonas. Son dos leones, lo de atrás. Es el león mayor y el león joven. Los dos de atrás son leones. Ah, sí, son leones. Sí. Sí, sí, hay dos leones y leonas. Bueno, una manada no... Lo raro es los dos leones. No sé yo, ¿eh? Sí es... Creo que es una leona, ¿eh? Mayor. ¿Y la leona? Normalmente solo hay un león. La leona está dando vueltos. La leona quiere salir ya y ir a comer. Quiere salir y la tienen con un fil de cerro eléctrico. Por eso no se ponen de aquí. Esto está todo guay. Sí. Vamos a atropellar avestruces. Cuidado. Uy, pobrecitas. Ahí en medio. Míralas. Amigo de mis padres, cuando era pequeña tenía una granja. Tienen un poco de mala leche, ¿eh? O sea que... Cuidadito. No pasas. Las señoras dicen que no pasas. Así que... No pasas. Uy. Mírala. Rinocerontes blancos. Están todos como muy dormidos, ¿no? A primera hora de la mañana. Como que son todos más bichos de tarde y noche. Bueno, tengo más abiertos. Bonitos. Aparcamos la autocaravana y continuamos con la segunda parte de la visita a Sigean. Una visita que ahora será a pie. Aparcamos la autocaravana y continuamos con la segunda parte de la visita a Sigean. Aparcamos la autocaravana y continuamos con la segunda parte de la visita a Sigean. Aparcamos la autocaravana y continuamos con la autocaravana y continuamos con la autocaravana. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Marchamos de nuevo hacia la siguiente parada. Así que dejamos ir, Jean. Ha sido una agradable visita. Más o menos ha sido toda la mañana y después de comer. Así que hemos pasado prácticamente todo el día. Y vamos a nuestra siguiente parada. Ahora ya sí que un poquito más navideña. Que vamos a ver ya el primer mercadillo navideño. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!